Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que hace días en un evento de programación hecho por el amigo Moure Dev, en el cual la marca Slimboo colaboraba como patrocinador, como colaborador, aportando alguna cosita, me tocó en un sorteo, en el sorteo de Twitter, que hacía Moure Dev, me tocó un portátil de la marca Slimboo, concretamente el Slimboo Pro X 14 pulgadas 1920 x 1080, y me acaba de llegar hoy, aquí está, me acaba de llegar hoy, tenéis un vídeo, tenéis un vídeo del sorteo ICO, donde yo comentaba lo del portátil, ahí abajo en mi canal, buscadlo, y bueno, hace nada, hace apenas una hora, me acaba de llegar este portátil, este Slimboo Pro X 14 pulgadas AMD Ryzen, pero, pero tal y como os comentaba en el vídeo del sorteo, donde enseñaba el sorteo, hay un pequeño detalle que vamos a ver, no me he quedado con el Slimboo Pro X 14 AMD, sorteaban el básico, es decir, de donde parte el precio base. ¿Qué he hecho? Bueno, bueno, pues me lo he cambiado por el Slimboo Pro X 15 pulgadas, 5 y 15 pulgadas, pagando evidentemente la diferencia, es decir, lo que costaba el Pro X 14, pues me pillo 15 y pago la diferencia de precio, así que me acabo, me acaba de llegar el Slimboo Pro X 15 pulgadas, 2.560 x 4.000, perdón, por 1.440 de resolución AMD Ryzen, y bueno, aquí lo tengo, aquí lo tengo, me acaba de llegar la compañía GLS, que siempre que viene aquí cumple bastante bien, es una caja muy frágil, por lo que se ve, bueno, ha venido en perfectas condiciones, no tiene ningún tipo de, ningún tipo de, de alboroto, por decirlo así, en ningún sitio, y bueno, si queréis, vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones, impresiones, perdón, esto es que yo estoy un poco nervioso, aquí con todos vosotros, Slimboo AMD Ryzen Pro X 15 pulgadas, 2.560 x 1.440, me lo he pillado este 2K porque nunca he tenido un portátil de estas dimensiones, siempre ha sido, siempre ha sido de 1.080, bueno, mi portátil anterior, un Acer que tenía, hace ya tiempo lo, lo regalé, y era de 1.366 x 768, este es de 15 pulgadas, vamos a ver rápidamente, rápidamente, vamos a ver las características, antes de pasar a la mesa, Pro X 15 MD Ryzen, 2.560 x 1.440 de resolución, y yo le he puesto 32 GB de RAM y le he puesto 500 GB de almacenamiento, lo demás es tal como viene, le he aumentado la RAM, 32 GB y 500 GB de almacenamiento, para ponerle un almacenamiento, un SSD como segundo, ya tengo yo aquí en mi casa, y ya se lo pongo yo. Bueno, ficha técnica, así rápidamente, el CPU, AMD Ryzen 7 5700U, dejaré abajo una, según lo voy comentando, dejaré una notica, ahí en las letras, para que lo veáis, AMD Ryzen 7 5700U, 8 núcleos y 16 hilos, 8 MB de caché, de pum pum turbo, etcétera, 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 también trae este procesador, un modo de trabajo silent y performance, es decir, lo puedes poner en tope flama o más silencioso, tarjeta gráfica, la integrada en este procesador, la AMD Radeon Graphics Vega 8, 1900 MHz, material con el que está hecho, no la caja, sino lo que hay dentro, aleación de magnesio y aluminio, pantalla 15,6 pulgadas en diagonal, WQHD, es decir, superior a QHD, IPS True Color Cover 95% sRGB, 165 Hz de tasa de refresco, la pantalla, ojo cuidado, y brillo de 350 nis, resolución de 2560 x 1440 píxeles, peso, 1,5 kg con batería incluida, 1,5 kg, eso no es nada, dimensiones 35 x 6, 35 x 6 x 23 x 1,68, el Toast Pass es Infinity Toast Pass con botones ocultos para evitar cortes desactivado durante escritura y multitáctil con posibilidad de gestos, teclado, teclado de membrana retroiluminado smooth, cómodo y con teclas más grandes, disponible en casi cualquier teclado ISO y OANSI de norteamericano, y además trae el teclado TUX, la teclita TUX en vez de la de Windows, a nuestro trono viene evidentemente teclado español de España, en mi caso no. Memoria, lo he pedido con 32 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz, la memoria no viene soldada, se puede cambiar a tu gusto, a tu antojo. Disco duro, un SSD M.2 NVMe de 500 GB, lo he pedido yo, PCI Express 3.0, pena que no sea 4.0, pero bueno, se va en el procesador. ¿Qué más? Webcam A320 HD, una webcam para hacer conferencias en GC, o sea, esta sirve. El sistema operativo trae, bueno, la webcam trae doble micrófono estéreo e infrarrojos, con detección facial biométrica, ya sabéis, esto para desbloquear por la cara, por tu cara, por la face, el portátil, estas cosas que le ponen detección facial, que ahora están tan de moda los teléfonos, ¿ok? Sistema operativo, se puede elegir Windows o Linux, evidentemente a mí me han puesto Linux, no Linux, con el sistema que monta la gente de Slimbook, Slimbook S que es un Ubuntu personalizado por ellos con sus herramientas, ¿ok? Yo ya pues le meteré seguramente a Linux, como Dios manda, ¿no? Wi-Fi, Wi-Fi 6 y antenas mejoradas, el chip es una Intel, Intel AX200 a 2400 MB por segundo, muy, este CHI AX200 no falla, lo tengo también, ya sabéis que tengo dos mini PC Slimbook, un AMD Ryzen y otro de Intel y también tengo un PC grande escritorio Slimbook, el cual la tarjeta gráfica Asus, un Asus Gaming trae también el chip AX200 de Intel y nunca falla. Bluetooth 5, ¿qué más? También trae RJ45, es decir, con conexión de Ethernet, ¿ok? Altavoces 2, multicanal de 2 vatios, con conexión jack de salida de audio, entrada de micrófono. Yo ya sabéis que uso interfaces de radio por USB, micrófono por esto, así que a mí eso no es que me... pero bueno. Salidas, salidas de vídeo 1, un HDMI 2.0 y un USB 3.1 tipo C, DisplayPort 1.4 y un puerto de carga, ¿ok? Batería 92 vatios, horas, será, ¿no? 92 vatios, te dará un uso aproximado de, en reproducción de vídeo, 11 horas y media, con tan tan fabricantes unas 15 horas, según las pruebas que han hecho diversos sitios. Cargador es de 65 vatios y si lo quieres cargar por USB-C, para cargar por carga USB-C, hay necesarios 65 vatios. Pone que la carga es voltaje automático y carga rápida e inteligente. Garantía 3 años de garantía en España, 2 años en Europa, 6 meses de garantía en la batería. Lector, grabador opcional, eso no se usa ya. Y bueno, el contenido de la caja pone aquí, la caja, la caja, un portátil, un cargador de alimentación, ¿ok? Entonces, dicho esto, visto esto, vamos al lío. Bueno, aquí tenemos ya la caja en la mesa, la caja, la caja, la caja, la caja en la mesa, con todas las etiquetas que dicen que hay un producto que tiene batería, etcétera, etcétera, etcétera. No la he abierto todavía, evidentemente, porque esto se hace siempre para abrirlo con todos vosotros ustedes. Traigo, aquí toda la gente, la gente profesional, trae su cuchillo, su cúter de unboxing. Yo traigo una navaja del campo de cortar el tocino, chorizo, es lo mejor. Vamos a hacer una navaja cortijera aquí para abrir el tema. Y bueno, vamos a abrir por aquí por arriba la caja. Yo creo que se abre por aquí por arriba, ¿no? Digo yo. Ok, por aquí. Vamos a cortar por aquí, a ver si no nos cortamos. Es que como no tengo espacio, lo tengo que hacer todo por aquí. Así que, si tuviera otro sitio, una mesita con cámara de vídeo buena, no una webcam, la webcam con la que estoy grabando la mesa es una Logitech C920 y la webcam con la que me estoy grabando el hocico es la String, la Logitech C920, otra Logitech, la superior, la Logitech C920, de esa que va por USB-C, ya me entendéis, ¿no? Bueno, uy, uy, uy. A ver si no me corto. ¡Uy! ¡Hostia! Me parece que lo estoy mirando por donde no vas. No, sí, era por aquí. Vamos a cerrar una navajita, con esto no se juega. ¡Ojo cuidado niños! Las navajas las carga el diablo. Y bueno, vamos a abrir Logitech C920. Logitech C920. Logitech C920 me grabo yo y la que graba la caja, la caja, la caja, es la C920, que es una cámara ya muy veterana, antigua, que tiene muchos años en el mercado. Esto parece un parto. Vamos a sacar la caja de aquí. Bueno, esto de sacarla. Yo hace mucho tiempo que no la saco y claro, no tengo costumbre. Hablamos de caja, ¿verdad? Sí, ¿no? Ahí está. Bueno, uy, aquí vemos ya esto. Slimbo. Venga, venga, qué maravilla. Vamos, ya os digo, hostia, hostia, hostia. La caja, para afuera, para atrás. Bueno, aquí lo veis. Slimbo Pro X15. Hostia, esto se queda para luego para la miniatura. Slimbo Pro X15 AMD Ryzen B1 of Us. Así que venga, vamos a abrir la caja de Slimbo. Ay, señor, llévame pronto. Qué suerte, ¿eh? A mí que nunca me toca nada. Me estoy dando cuenta que me estoy haciendo con un arsenal de cosas de Slimbo. Dos mini PCs Slimbo, un Intel y una AMD. Un PC grande de Slimbo, una tarjeta capturadora, un PC grande de escritorio con una Intel ARC, la tarjeta capturadora de vídeo, el teclado que también tengo de Slimbo, ya sabes que lo compré un teclado mecánico. Y ahora esto. Madre mía. A ver si yo sé cómo se abre. Uy, es que lo rompo. Esto que lo cierra. Que me diga el limbo que lo cierra. Bueno, aquí lo tenemos ya. Ahí está. Madre mía. Venga. Oh, qué alegría. ¿Estáis viendo? A ver si se ve. A ver si se ve por aquí algo. Venga, vamos a sacar esto tiene un corcho. Un corcho blanco. ¿Esto cómo se llama? Corchopan. Bueno, vamos a poner el corchopan por aquí, o como se llame. Y, oye, muy buen detalle la personalización de la caja, ¿eh? ¿Por el otro lado tiene algo? ¡Hostia! Por el otro lado de la caja tiene también las letras. Y esta caja es que, esta caja es que da pena tirarla, hay que conservarla. Bueno, seguimos. Vamos, vamos a sacarlo. Oh, a ver si se ve mientras lo saco. ¡Hostia! Ahí está. ¡Ay, qué maravilla! Como sale. Ya lo digo, parece un parto. Pro X 15. Ya sabéis que me he quedado con el 15. Para probar, vamos a ver qué cositas hay más dentro de la caja. Hay un sobre. Me habrán mandado aquí dineros o algo. Venga, vamos a dejarlo por ahí. Y en el fondo de la caja hay otra cosa. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Hostia! Aquí hay otra cosa. Venga. Y aquí... ¡Oh! Ahí no hay nada más. Vamos a poner la caja ahí. Y bueno, vamos a abrir esto primero. Que supongo yo será el cargador y el cable de alimentación correctamente, correcto. Todo no hay. Cargador, cable europeo, europeo y el cargador correctamente. Ok. Esto pues bueno, esto ya lo hemos muy visto. Cargador y cable. No creo yo que haya que enseñar esto tampoco. ¿No? Cargador y cable europeo de Europa. Vamos a cerrar la caja del cargador por aquí. Y venga, vamos a quitar este corcho de aquí. ¡Hostia! ¡Uy qué finito! ¡Qué finito parece el portátil! Vamos a quitar este corcho de aquí. Ya tenemos dos corchos quitados. Tenemos un cartón aquí. Y bueno, antes de, antes de, de abrir... ¡Uy qué portátil! Nada más que cogerlo, agarrarlo, sostenerlo, ya se ve que hay... Vamos a ver si esto se ve. Esto lo vamos a sacar fuera. Vaya que hay algo que no se pueda ver. A ver si... Vamos a sacarlo. Y vamos a enseñar lo que se puede ver. El papelito. Garantía, tal y cual, comunidad, etcétera. Inspiración, diseño y pasión Slimbook. Conócenos en slimbook.es. Ya sabéis. Lo dejamos por aquí. Y vamos a ver qué más cositas hay por aquí. El sobrecito. El sobrecito pues tiene... El sobrecito tiene pegatinas de slimbook. Stickers. Por si queremos pegarlas en nuestro portátil, nuestro PC, etcétera. Etcétera, etcétera. Aquí que tiene más. Nada más. Venga. Vamos por aquí. Y la carta. Vamos a ver qué pone la carta. La carta. La carta. Bueno, Slimbook. Be one of us. Bienvenido. Gracias por confiar en el Limbo. Es hora de que se cree su usuario y contraseña. Esto es para el sistema operativo. Ok. Les estaríamos muy agradecidos si compartiera en las redes sociales una opinión o fotos de tu nuevo ordenador. Sí, la compartiré bastante. Y bueno, aquí tenéis pues una especie de croquis, ¿no? Las partes, los componentes. Todo lo que sería, veis aquí, lo que son los puertos, la cámara señalizado. Las funciones del teclado también vienen por aquí correctamente. Batería, información, recomendaciones y seguridad a nivel de placa base. Todo este papel pues lo lavemos con detenimiento y ya está. Y esto es lo que viene dentro del sobre. ¿Qué os pensabais que venía? ¿Qué os pensabais que venía? Pues otra cosa. Uy, se me ha caído la pegatina. Luego la recojo. No la cojo, la recojo. Bueno, al lío, al turrón. Hostia, vamos a quitar esto. Viene dentro de esto. Venga, vamos a abrirlos aquí suavemente. Como cantaba Elvis Crespo. Hostia, madre de Dios. Qué belleza. Qué belleza, por Dios. Yo nunca he tenido un portátil así. Solo he tenido un portátil que era un Acer de plástico. Y esto parece un MacBook. Os digo de verdad. Un MacBook. Un kilo y medio. 15 pulgadas. Y bueno, se lo pongo aquí. Así. Pues ya se ve al revés. Creo que he puesto la cámara al revés. Pero bueno, ya nos vamos a conformar así. Vamos a abrirlo porque tiene un plástico. Creo que se nota. Ay, qué maravilla. Me decían la gente que a lo mejor 15 pulgadas iba a ser demasiado grande. Pero ojo, yo es que creo que las 15 pulgadas han menguado con respecto a 15 pulgadas cuando yo era joven. Bueno, quitamos esto. Ay, qué belleza, por favor. Qué maravilla. Estoy enamorado. Yo que no he sido de portátiles nunca, ahora me voy a convertir un fan lover de los portátiles. Qué maravilla, qué belleza. De teclado. Qué auténtica, qué auténtica locura de teclado. Y qué seriografía. Más, más guapa. Más pro, más pro. Aquí vemos que tiene las etiquetas. A ver si. De AMD Radeon y AMD Ryzen. Tenemos aquí esta etiqueta que no distingo al leerla. Y al lado tenemos el, no distingo la verdad. Al lado tenemos el pingüino, el TUS que pone GNU Linus. Ok. Ok. Aquí tenía una pequeña bolsita de aire y ya está. Ya se la ha quitado. Qué maravilla. Parece un MacBook, ¿verdad? Parece un MacBook. Parece un MacBook. Vamos a quitar el plastiquito de la pantalla. Oh, oh. Qué auténtica locura. Pero qué locura es esta, por Dios. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, aquí veis que también tiene unas instrucciones en el touchpatch, ¿no? Pues para, para, con el dedito. Bueno, pues aquí vemos, aquí vemos lo que sería el portátil. En sí, es Limbo. Hostia, hostia. Pues esto tiene. Fijaos cómo abre con, 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 con los deditos. Y además no es que se caiga así, se mantiene la tapa. Para ponerlo como queráis. Yo no me esperaba esto. No me esperaba estos materiales de, en acabado. Os lo juro, os lo prometo, que yo hace mucho que no tengo un portátil. El portátil que tuve era plástico. Bueno, tuve un Pacarvel cuando yo hice la mili, pero ya hace, hace, hace 20 años. Pero estos materiales yo no me lo esperaba, ¿eh? Madre de Dios. Qué cosa más bonita. Es Limbo. Bueno, lo vemos por aquí. Fijaos qué acabado. Cómo era el acabado. Permítidme que, que lo lea, que tengo por aquí la página abierta. Magnesio con aluminio era, ¿no? O algo parecido. Sí creo recordar. Dejadme que lo mire. Dejadme, si lo encuentro, porque eso es otra. Que yo lo encuentre, que yo lo encuentre es otra cosa. Bueno, aleación de magnesio y aluminio. Aleación de magnesio y aluminio. Hombre, pesa. Pesa un kilo y medio. Pero, ya os digo que no pesa como para decir, oye, que esto no se puede llevar. Esto no es portable. Sí, sí, es portable totalmente. Fijaos el nombre aquí serigrafiado. Está, está, está incrustado, ¿no? No es una pegatina. ¿No? Está incrustado dentro, parece. Y bueno, aquí vemos por fuera las rejillas de ventilación. Yo no me esperaba estas calidades. Lo digo en serio, de verdad. No me esperaba estas calidades. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Aquí tenemos, vamos a tapar el número de serie en la mejilla. Aquí tenemos por abajo más ventilación. Este panel. Slimboot Pro X15. ¿Qué más pone? Madde. Yo supongo que pondrá Madde en China ensamblado en Valencia con amor o algo parecido. Porque es que no consigo verlo. Perdóname, pero no consigo verlo. Tendría que, tendría que ponerme la lupa. La lupa. Pero bueno, y aquí además tenemos, tenemos. Security. Una pegatina que pone Security Seal. Ok. Además, en la página de Slimboot, en la página de Slimboot, hay tutoriales para, por si queremos abrirlo, para cambiarle la batería, para cambiarle la RAM, para cambiarle la pasta térmica, etc. Es decir, que es un portátil que tú mismo te puedes, te lo puedes mantener, es decir, hacer el mantenimiento. Bueno, vamos a ver. Ya hemos visto, hemos visto esto. La rejilla trasera de ventilación. La de abajo. Ok. La de abajo. Vamos por partes. En este lado tiene lo del, el, el Kessington. Lo de seguridad. Aquí tenemos, aquí tenemos lo de, aquí es, venga. Lo del puerto RJ45, puerto Ethernet. Este sería, ¿qué puerto sería este? El USB-C. Creo, ¿no? Este. El USB-C. El 3.1. USB-C. El 3.1. La clavija de auriculares y micrófono. En un solo jack. Ok. La ranura. ¿Dónde está la ranura de micro SD? Esta. Esta es. Esta es. Ranura de micro SD. Puerto jack. USB 3.1. Y USB. Dejadme. Porque no recuerdo. Tengo una memoria. Madre de Dios. Tengo una memoria. USB 3.1. Uno tipo C. Un DisplayPort. Y un HDMI. Ok. Bueno. Entonces, en este lado tenemos estos. Le damos la vuelta. Ok. Y aquí, en este lado, tenemos el puerto HDMI. Tenemos otro USB. Tenemos otro USB. Sí. HDMI. Y aquí tenemos el USB-C, ¿no? El DisplayPort, ¿no? Sí. Sería ese, sí. Y qué más tenemos? El puerto de alimentación. Ok. Bueno, pues visto esto, pues ya estaría. No, es que no lo veo muy bien, ¿eh? Perdonadme, pero es que no lo veo muy bien. Pero sí, es dos USB 3.1. Un USB tipo C. Ok. Y qué más? Que es compatible. Es decir, que es también DisplayPort 1.4. Un USB 2.0, que sería este. Este sería el 2.0. Este es el 3.1. Este es el USB 2.0. Y el USB tipo C DisplayPort sería este. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, perdonadme, pero es que sin gafas, sin gafas, es que no veo. Y aquí estaría el HDMI y el otro 3.1. Y el puerto de carga. Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Ok, vamos a abrirlo. Buah, a pantalla. Pantalla es mate, ¿no? De la que no brilla, ¿no? Madre mía. Madre mía, qué pantalla chica. Aquí tiene la pegatina para quitarle al agua scan. Qué bueno, que ya cuando se use esto da juego hasta aquí. Estoy viendo hasta aquí. Ok. Perfecto. Tampoco hace falta abrirlo tanto. Esto no es una tablet. Y bueno, si queréis, vamos a encenderlo. A ver qué tal. A ver qué tal enciende. Traerá, supongo yo, el sistema operativo Slimbo S. Aquí está el botón de encendido. Y bueno, aquí tiene un pequeño LED para cuando se encienda. Mi primer portátil Slimbo. Así que, vamos a verlo. ¿Qué tal se porta? ¿Le he dado? Sí, ¿no? Sí. Hostia, ahora, ahora es de verdad, os digo de verdad, ahora es cuando estoy contento de haber pedido, qué bonito, el 15 y no el 14, porque esta resolución, hostia, qué suavidad. Ya os digo que parece un macos, en la animación parece un macos y es el limbo ese, es Ubuntu. Ya os digo que yo nunca he tenido esta resolución en un portátil. Aquí está, maravilla, qué maravilla. Bueno, y aquí estaría ya, pues, para español, para seguir el asistente, continuar, con tu nombre, tu contraseña, etcétera, 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 para una instalación OEM. Bien, la pantalla se ve de lujo, la pantalla se ve de lujo, ya os digo yo, yo estoy acostumbrado en macos a iMac 2001 M1, que es una 4,5K, lo demás estoy acostumbrado a estas, a estas, a estas, a esta pantalla 1080, normalitas Acer y AOC de 1080, pero esta resolución, ahora es de verdad, cuando, cuando me alegro de haber pedido, de haber pedido el 15 pulgadas, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, vamos a darle a continuar, no voy a completar el proceso, simplemente a continuar en español, yo para esto, yo estoy acostumbrado a cablecitos USB, a los touch pass, pues, bueno, aquí veis, me sale el idioma, distribución del teclado, correcto, continuar, qué maravilla, pero como, bueno, aquí sale toda la wifi que hay para seleccionar, sí, lo vamos a dejar y ya está, porque si no, no vamos a ponernos ahora a configurar. O bueno, sí, voy a decirle que cancele, no, es que no me deja, no, no me deja, el asistente de Ubuntu, de Slimbo S, pues, te pide una, una, una wifi. Pues, nada más, gente, este sería el Slimbo, el unboxing y primer vistazo rápido, sencillo, a este Slimbo AMD Ryzen Pro X 15 pulgadas, que ya os digo, yo estoy flipando porque nunca he tenido un portátil de estas características y manos de esta resolución, y veo la resolución como en el MacBook, yo tengo un hermano mayor que tiene un MacBook, y veo la resolución muy similar al MacBook, la calidad, muy similar a una pantalla, por no decir prácticamente la misma que una pantalla de un MacBook, de estas retinas, 165 Hz de tasa de refresco, en esta pantalla que es, vamos a ponerlo por aquí, vamos a quitar eso por ahí, esta pantalla que es a, a cuánto era, a 2560 x 1440, nunca he tenido una semejante resolución en un portátil, y ya digo que la calidad, la calidad, lo flipo, lo flipo en colores, hostia, como se ha cerrado, pues, nada más, gente, aquí sería el unboxing, primer vistazo, este Slimbo AMD Ryzen, Slimbo Pro X 15 AMD Ryzen, de la gente, esta de Slimbo, Valencia, España, ya sabéis, portátiles, ensamblados aquí en España con mucho amor, con tu garantía, y demás cosas, pues, nada, aquí vamos a dejarlo, ya lo probaré, lo probaré, unos días primero con el Slimbo S, con el sistema que ellos montan, para ver que todo funciona correctamente, que es lo que ellos aconsejan, es decir, pruébalo unos días con nuestro sistema, y ves la wifi, bluetooth, el rendimiento, etc., y luego ya si tú quieras, la montas Ubuntu normal, o le montas, yo que sé, ARS, o Manjaro, o Debian, o la que quieras, pero primero, pruébalo antes, con lo que nosotros te damos, para que veas que funciona correctamente, todo, maravilloso, no me esperaba estas calidades, no me esperaba estas calidades, maravilloso, 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 venga, gente, muchas gracias, y bueno, ya os iré contando cositas, de este Slimbook Pro X15 AMD Ryzen, muchas gracias, like, suscribe, y bueno, no os perdáis este canal, para ir viendo cositas, de esta maravillosa máquina, ok, chao.